Contexto del video. Originalmente estaba haciendo el fan dub de Popa en Piggy, y como me di cuenta no habíamos subido ningún video ya que, nosotros estamos igual de flojos que las ganas de Snifling agregue a la serie Wolfo. Ya dejen ese chiste de mierda. ¿Cómo chucha supo que dije eso? Somos vecinos conchudos. A verdad. Bueno chicos para este video no utilizaré mi personaje original que es Slenderman, así que, volvamos a la acción. Slenderman, Slenderman, all the children try to run. Bueno no hace falta que les hable de los versus ya que, fue el contenido más visto del 2021. Madre si vieras como estaba petado de los venderos, haciendo versus algunos fueron memorables o unas legendas mientras que otros. Digamos que eran un poco retrasados, que enfrentaban a personajes y a otros los sobrevaloraban. Desde versus parejos a versus disparejos, que lo tan estúpido que se ve ya sabes cual va a ganar. Es como por ejemplo que yo enfrente a Spider-Man contra Slenderman. Aunque parezca épico no lo son. Y además de que algunos se ponían muy exigentes, hasta haciendo un versus de hasta 50 personajes, ya me imagino su vida social de esos sueños. Pero bien basta de relleno innecesario y comencemos con lo que venimos. Porque la comunidad de versus está decayendo poco a poco. Todo empezaría. Eso pienso yo. Con el primer versus subido a Youtube, que era de Piggy contra Mike Xe contra Hank de la serie de Madness Combat contra Papá Cerdito de Popa. El versus duraba 14 minutos y fue subido al 24 de noviembre del 2020, aunque sería más reconocido en el 2021, donde empezó la acción. Muchos hacían versus de sus personajes favoritos. Hasta que vino una legenda que cambiaría la comunidad para siempre y ese usuario fue Lucas44. Tal vez lo conozcas de algunos videos resubidos. Pues este usuario loquendero se dedicaba a hacer versus y gracias al muchos, subieron y decidieron hacer contenido de Youtube. Mayormente los usuarios usaban locuendo ya que, pues algunos son niños XD. Yo pensaba que Lucas traía unos 11 o 14, pero no el wey tiene 13 años, pero bueno todo iba bien todos. Hacían versus todo tranquilo, pero como dijo mi button, todo lo que sube tiene que bajar. Al empezar el 2022 la comunidad de versus cada vez se iba a la mierda por la toxicidad. Y hasta algunos insultaban a los que hacían lo versus y todos se iba por la toxicidad. Y dejaron los versus para hacer otro contenido y los usuarios empezaron a irse. Que hasta en junio del 2022 los usuarios eran demasiados que habían ido. La comunidad terminó poco a poco hasta en noviembre que ya no se hablaba de la comunidad de versus. Haciendo que los usuarios decayeran y eso lo vi ya que el versus que subí en noviembre tuvo poco éxito. Pero el video más visto que es el versus de Chroma Mob contra BioMuty. Si, no se compara en nada a lo que era en 2021, que algunos llegaban a las 100.000 reproducciones pero ya acá. Y pues tal vez se pregunten. ¿Dónde quedó la comunidad actualmente? Pues digamos que ya murió. Hay muy pocos que siguen haciendo versus pero estimo que en abril de este año ya no habrán videos de versus. Sin duda es triste de como una comunidad que tenía potencial para más terminará por la toxicidad. Pero bueno conluyó que la comunidad de versus cabo su propia tumba. Sin duda es triste donde quedó una comunidad que tenía mucho potencial. Sin duda solo será uno del montón de recuerdos de la comunidad lo que en era. Así que gracias versus por cada su fuerza, por cada este personaje, le gana a este porque y muchas gracias Lucas44 por dar todo para que la comunidad no muriera. Muchas gracias comunidad de versus. Excelente video Slendy, ¿ahora cómo se apaga esto? Ya llevas un año con esa cámara y no sabes ni cómo se apaga. Mira se apaga así. No me hables así y es que esta cosa se le reinicia al Windows. ¿Qué rayos fue eso? Wolfo, ¿por qué rayos hay una persona vestida de blanco y una chaqueta negra? Genial. ¿Ahora a dónde rayos fui a parar? Pero que mier... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!